Hace un par de meses me contactó, más bien me contactaron dos clientes y me pareció muy curioso que al mismo tiempo los clientes llegaran conmigo o dos prospectos llegaran conmigo con la misma duda. Ellos están actualmente como personas físicas con actividad empresarial y su tema era si se pasaban o si ellos sabrían una persona moral para seguir operando. Y mientras estábamos platicando, ellos estaban muy centrados en el tema de cómo pagaban impuestos. Ellos decían que sus contadores les recomendaban seguir como personas físicas con actividad empresarial al contribuir de acuerdo al cobro. Pues entonces ellos hasta que no cobraban, no pagaban y algunas cosas que sinceramente son más un mito que otra cosa. Empezamos a platicar acerca de este tema y empecé a escucharlos porque generalmente cuando tengo un prospecto escucho que es cuál es la inquietud que tienen y todo estaba centrado en pagar, en cuánto se pagaba como persona moral y como persona física. Y de hecho sus preguntas hacia mí es, es que ahora como persona moral cuánto voy a pagar? Es que cuando emite una factura en ese momento ya voy a, ya tengo que pagar el impuesto, ya tengo que presentar el pago provisional. Y el verdadero punto de ser persona física o persona moral no es tanto el pago de impuestos. Si fuera eso, yo les digo rápido, las personas físicas su tasa máxima es 35%, personas morales su tasa máxima es 30%. Desde allí una persona moral tributa más bajo, así en directo. Pero el tema no es cuál paga más impuestos, cuál paga menos impuestos, cuál tiene más obligaciones o cuál tiene menos obligaciones. El tema es un tema patrimonial. El verdadero punto central de ser persona física, de tributar como persona física o de tributar como persona moral es el tema patrimonial. Y me explico. La persona moral, las personas morales surgen cuando empezó a surgir el renacimiento. Antes del renacimiento las personas físicas, verdad, eran las que hacían negocios y eran las que compraban, vendían. Pero el problema es que cuando una persona física el negocio salía mal, todo su patrimonio terminaba perdiéndolo. Es decir, si yo tenía un negocio de telas, verdad, allá en la Florencia del siglo XV, y de repente ese negocio iba mal, verdad, tenía acreedores, entonces llegaban mis acreedores, incluso el cobrador de impuestos, y podía meterle la mano a todo mi patrimonio. O sea, cobraban con todo mi patrimonio. Por eso surgen, en esencia, las personas morales. Porque era una frontera para separar el patrimonio del negocio del patrimonio del empresario. Entonces, con la persona moral nosotros hacemos, separamos mi patrimonio personal, ok, del patrimonio de la empresa. La empresa tiene su patrimonio. Si la empresa quiebra, si la empresa tiene problemas, los acreedores pueden tomar el patrimonio de la empresa, pero no mi patrimonio, a menos que haya delitos y otras cosas. Este video no es el tema. Y entonces, así se empezó a separar. Y ese principio que surgió en Europa, siglo XV, es el que prevalece hasta hoy. Y la decisión es esa. ¿Dónde quiero que esté en riesgo o dónde quiero proteger mi patrimonio? Al hacer una persona moral, yo separo el patrimonio de la empresa del patrimonio personal. Cuando yo soy persona física con actividad empresarial, mi patrimonio y el patrimonio de la persona física son uno mismo. Entonces, incluso el SAT puede cobrarse con todo. Los acreedores pueden cobrarse con todo. Digo, puedo separarlo internamente, puedo separarlo para efectos de separar, pero en realidad yo soy la misma persona y mi patrimonio personal está en riesgo cuando soy persona física con actividad empresarial. En cambio, cuando hago una persona moral, separo de mi patrimonio el patrimonio de la empresa. A la empresa la puedo liquidar, la puedo, puedo, puede deber a los acreedores, puedo establecer convenio con los acreedores, puedo entrar en quiebra, puedo entrar en suspensión de pagos, todo ese tipo de cosas. La persona moral, la persona física también, pero responde con su patrimonio. Y ese es el riesgo. La verdadera decisión entre ser persona física y persona moral no es un tema de pago de impuestos, es más bien un tema patrimonial. Gracias a ti.